¡Está me estás sacando! ¡Porque canta la verdad, la canto derecho, lo maja, lo macho! ¡Aunque esas verdades, las juegas de la pichera, no me la crezca, y pa' que hubiera gusano! ¡Porque algo en duda de riñón cubierto, pa' que no usar ella en el mundo me sale! ¡No trato lo mismo que hay que solo tiene chiquiparro y zapatas, pa' ser rango! ¡Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracalaces que vienen del pueblo! ¡A elogiar mis hallales merecidas y hacer dos promesas que nunca cumplieron! ¡Porque cuando tuje mi china pa'l rancho, me olvidé que hay jueces pa' hacer casamiento! ¡Y que nada más de la mujer más buena, si el hombre es por ella, no ha parado derecho! ¡Porque aunque no tengo ni a dejarme muerto, soy más rico que esos que ensanchan sus campos! ¡Para no ensanconchos de tumbas de secas, hay un hombre blanco que ya lo ves hinchando! ¡Por eso en el pavo me tienen idea! ¡Porque entre los ojos estorba un quebracho! ¡Porque a fritos ellos le han puesto la marca! ¡Y tienen envidia de verme oregano! ¡Y a mí qué me importa! ¡Soy chocaro y libre! ¡No sigo a caudillos! ¡Y en leyes me atrajo! ¡Y voy por los rumos premiados de mi antojo! ¡Y a nadie es preciso! ¡Para serme vaciado! ¡Para serme vaciado!